¡Vamos! ¡Ey! ¡Sí! ¡Eh! ¡Lásicos! 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 ¡Vuelve viviendo! ¡Soyando y linda! ¡Llí! 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 ¡Se va! Llorando de mi salir, corriendo desesperada No me tuviste que tener, tu llamo dentro de la tierra Me buscaba con la mirada, como que el viento es tan suave Al nombre que te vio, el rico y el sol de la vida ¡Vuelve! 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 ¡Llí! ¡Llí! ¡Y así las elecciones! ¡Salud, salud! ¡A la hija de la vida! ¡Te cubieras con mi piel! ¡Los amigos Rincónada! ¡Felicidades del vineros! ¡Los vineros! ¡Lluca con sufrir! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora serían doigas! ¡Vuelve! ¡Llí! ¡Llorando debí salir, corriendo desesperada A ti se contendió, a ella no broma, me buscaba con la mirada, queriendo encontrar, al hombre que se dio, el primer soñar. ¡Wilmete! 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 ¡Judichar! ¡Wilmete! ¡Ahora! Hoy tú te casarás, olvidando la promesa, mañana te acercarás, que conmigo viste a ti. Así de en mí te olvidarás, pero no de aquella noche, que pasaste junto a mí, cuando te resuelve. ¡Ahí! ¡Sol! ¡Sol! ¡De mí te acordarás! ¡Buenas, Edwin! ¡Los teclados! ¡Ahora, señores! ¡Buenos! ¡Arriba la mano! ¡Los señores primero! ¡Buenas, José, la batería! ¡Como dice! ¡Hola! Hoy tú te casarás, olvidando la promesa, mañana te acordarás, que conmigo viste a ti. ¡Nueve! ¡Y de mí te olvidarás! ¡Pero no de aquella noche, que pasaste junto a mí, cuando eres muy feliz. Bien, y te olvidarás Pero de los bellos momentos que jamás Y no jamás Salud, salud Sonido de oro máximo We, we, we We, we We, we We, we, we We, we We, we We, we We, we We, we, we We, we We, we We, we 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 We